Buenas tardes a todos. Espero que tengáis vuestras identificaciones, vuestras cervezas y acceso libre a las patologías. Hoy vamos a hablar sobre el 3GDX, que es el blog global cantering del 3GDX. Y nada, bienvenidos por el esfuerzo, porque esto sigue siendo abajo y también está abajo, pero bueno, llegamos a un ratito más de currero. Y bueno, pues nada más. Antes de empezar, en verdad, bueno, como decía que global cantering, animaros a que si queréis echar fotos, tutear, utilizar el hashtag TVX18GG, que siempre va bien, de Granada. Y bueno, de empezar, me gustaría pedir unos voluntarios, o sea, quien se atreve, para hacer un pequeño juego. ¿Tenemos uno? O por lo menos un par más de ellos. ¿No tienes sillas? ¿No tienes sillas? ¿No? 2GDX18GG, ¿no? aquí tenemos una serie de mascotillas de surf porque espero que conozcáis por lo menos alguna entonces cada uno de vosotros va a elegir uno ¿vale? lo voy a poner aquí en posis y mirarlo, lo tienes que poner en la frente ¿vale? y aquí lo prende un catecino a los demás voy a preguntar a Sosti, ¿no? ¿no vale preguntar qué animal es? la pregunta, qué animal es y el hombre es un lobo, eso no vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay alguien conectado, sí que no lo va a ver, ¿eh? Venga, Miguel. ¿Empiezo yo? Empiezo tú, por ejemplo. Venga. Soy humano. Soy humano. No. No. Mano, mano, mano. Sí. 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 ¿Tengo algo blanco? Mejor dicho. A ver, que me vea. ¿Algo, algo o...? No. ¿Tengo alguna mano? Ya lo preguntaba antes. ¿Te ha preguntado? ¿Y qué ha habido dicho? ¿Qué no? ¿Soy en el marido? No, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No llevo ropa y no tengo una en la mano? Bueno, a ver, es ese. ¿Y llevo la ropa ropa? ¿Y de la ropa? ¿Ha dicho el moñeco? ¿No llevo la ropa? Todos son un marido. ¿En el distraje, no? ¿Se lleva con la mano? Sí, lleva ropa. Ah, ¿se lleva ropa? No lleva ropa. Es un humano con un distraje. ¿Y mucho? El distraje me lleva ropa. No lleva la mano. Y la lleva la mano. ¿No has distraído? No. Es un humano con el distraje, mira. ¿Soy un animal? Sí. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Soy un animal? No, no. Vale. Un distraje. ¿Soy un distraje animal? Sí. ¿Lanco? Sí. Sí. ¿Para el astro? Sí. ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Tengo cuándo? Sí, sí, sí. ¿Para comentar el bus? Muy bien. ¿Qué ganamos? Ah, ¿no? ¿Lo vas a hablar? Ahora la gloria en la cama. Bueno, pues, sobre lo que vamos a hablar, sobre X-Lining, es el 4BX, y, bueno, pues, empezamos con mi favorita, que es Alba, que nos va a explicar un poquito de todo esto. Bueno, pues, yo no soy una X-Lining, pues, claro, es lo que pueda, ¿vale? Bueno, estas son las que nos ha dado, o sea, por favor, esta presentación, pero ya por lo que me buscan algunas cosillas, porque, claro, entonces, que de X-S, pero es con la diferencia que sí, va a ser la X-Lining o así, y ahí solamente está lo de la X-Lining-18, pero ahora está ya lo de la X-Amos, entonces, hay algunas cosillas más, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, lo que ocurre es que, a la vez, la inteligencia artificial, pues, ama en nuestra vida, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos que yo, Spotify sí que bien la conozco, pero los otros dos no, no sé si los dos la conocéis, algo que es de una especie de juego de fútbol o algo así, pues, sí, y entra, no lo sé, es algo de esto de América, pero bueno, ¿eh? Sí, 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 creo que se llama así. Bueno, pues, el caso es que ya casi todas las aplicaciones empiezan a tener cosas de inteligencia artificial, de tradiciones y tal, y se prevé que para el 2020 el 80% de las aplicaciones estén basadas ya en inteligencia artificial. Ya, entonces, los CEOs, las compañías y demás, pues, ven que esto va a ser así, ¿vale? Se supone que hay una estrategia que dice que el 84% de estos ejecutivos creen que va a utilizar la inteligencia artificial, pero solamente el 38% tiene ya algo en marcha relativo a esto. No sé si vosotros estáis haciendo algo de Einstein, o de Madre, no veras. Sí, no hay nada, pero si no va a tener un movimiento facial. Ajá, nosotros estamos empezando a hacer cosas también, o sea, yo creo que eso va a ser clave en la tecnología, otra vez. Vale, entonces, bueno, Facebook para ayudar con esto, lo que ha sacado es Einstein, que es un conjunto de aplicaciones de eso para mí es bastante lioso porque realmente y si no te han metido desde el principio es identificada para qué sirve cada una pero así resumiendo mucho pues está el external analytics que es la que sirve para hacer los más avanzados y demás luego está el incidente de la edición que es parecido a este discovery que le permite entrenar modelos a partir de una base de datos y sacar predicciones por ejemplo un compañero que está trabajando en esto y siempre me ha hecho ejemplos ha sido con bases de datos de clasificación de vino entrenar el modelo con una base de datos de muchas puntuaciones de vino y al final con las propiedades que tiene el vino que te diga si ese vino se va a vender pies se va a vender mal qué precio de mercado que siempre puedes poner etcétera y luego está la gestión y este lenguaje que supongo que serán las que están utilizando tus compañeros serían para el reconocimiento de imágenes y para el reconocimiento de bueno para el natural language process y de este no para leer una frase y te separa mejor si hay una persona que está cabreada si hay una persona que está contenta con lo que ha dicho o cosas de este tipo ¿no? vale entonces bueno en predicción Milder este que os digo es que te hace las predicciones con la base de datos de vino o por ejemplo podría ser para decir si un empleado o si es fácil que un empleado se vaya a ir de la empresa porque con estadística puede hacer las cosas que se ha escrito y de hecho en la examen no viene así gran cosa vale 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 de este language que es la frase que tiene y a partir de ahí le decimos a explicar que o o si que era pero bueno antes no se podían borrar las cosas que generaba y no me he vuelto exactamente pero ahora en la examen han metido algunas características que antes no se podían hacer pero nada ha sido muy importante vale y luego aparte hay otros productos que en la examen que ahí no viene pero en la examen sí que tienen mejoras por ejemplo el de Einstein Bots que te permite por ejemplo si tú tienes comprado el service cloud y es de un agente de soporte programar respuestas automáticas para casos de soporte cosas así y entonces esto antes era un piloto ya lo han hecho en las AMEX porque ya se puede utilizar lo que pasa que tiene un coste creo que yo creo que lo puede utilizar en tu orden de desarrollo pero ya que la empresa quiera comprar eso seguramente no porque yo por ejemplo lo que sé es que Adidas lo está utilizando y que está grande Adidas es el equipo del año pasado que era que ellos en su plataforma venden zapatillas y todo eso lo tienen otra cosa entonces era que tú te conectabas y entonces iba a hacer conversaciones con las plataformas y automáticamente le decían que comprate esta comprate en abajo y yo sé que ella ha hecho una inversión muy grande porque de hecho son partners Adidas y luego hay otra cosa que se llama conversión que lo que te permite tú escribir en un campo de texto tiene los accounts que más revenue han tenido en el último trimestre y traduce automáticamente eso a un gráfico entonces tú le metes hacer el reporting digamos que y eso está en las AMER no sé siempre esta cosa la empiezan a para los objetos estándar y luego la de los gustos aquí lo que viene es los registros por fecha de cierre de año cuál es por nombre yo creo que para un oportunitismo eso para gusto no ya no sé si está en beta para para y entonces bueno te recomiendan que hagas hay un tal de si quieres aprender y demás pues hay un montón de bajos ¿Preguntas? ya he dicho que no soy la experta en este pero la bueno pues la aquí bueno pues como ya sabéis ahora mismo todos los que están en el del 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 en su empresa y tienen un target de que bueno de que cada vez se vaya pasando más gente a la en speed de que la gente empieza a desarrollar con el tren y vamos no sé si habéis visto el de la summer que incluso ya la nueva que te creas en algunos casos no van a traer la versión de classic ya directamente te van a traer la y luego nos habéis visto también que ahora en la saber te mete y te salen un rato como pocas que te dicen cámbiate aline esto va a ser mucho capaz de etc entonces bueno el está aquí ya alba tienen fecha de cambiar a line sin hacer de cambiar la clase yo no creo que eso lo vayan a hacer es como el tema de la visual force yo no creo que vayan a dejar de soportar visual for ahora que es intentando presionar lo más imposible para que todo lo hagas porque a ellos de hecho a nosotros nos pasa a nosotros nos pasa que tenemos aplicaciones a nosotros nos pasa que como tenemos aplicaciones en el app exchange si tenemos que soportar o desarrollar cosas nuevas para la clase para dining pues tiene no es un doble coste pero tiene un coste añadido entonces a nosotros nos conviene también a todo en general vale vale entonces una de las cosas que metieron en la sprint y le dieron mucho bombo en el transgenere x esto bueno más que para hay nosotros sería para una persona que tenga su voz de producción en su empresa por ejemplo y entonces tú le quieres poner un tema y quieres que todo esté con un lucas lucas y lo que van a hacer duro que no viene la sangre es eso para aplicación de seis como diga pero que haga tu aplicación de financiación y bueno que ha hecho pero puede que tu también gustos y demás y poder verlo la aplicación y tal y tal sus pestañas y punto todo eso no lo podía cambiar para todo el mundo y en paquete es una vez ya lo permitido en la examen es el administrador puede desactivar esta y yo lo que voy a hacer es que puedas mejor mejora y a lo de las lightning con sol no sé si alguien ha visto por eso son un tipo de acción que se supone que te permite ser mucho más porque te permite tener varias cosas abiertas y así lo que no sé el registro y eso era algo que estaba en el crm y que se informa estaba y ahora pues cada vez lo están mejorando más y no solo eso sino que hay un app que tú por ejemplo puedes tener un componente line en la utilidad y estar haciendo interaccionando con esa consola por código diciéndole bueno pues ahora aquí en esta región una página visual o ahora quiero que te vaya a la página anterior lo que sea se puede hacer algo en esa consola y se supone que es mucho más productivo y demás gracias vale y creo que es que todavía no soporta la página visual y eso de las fines es que tú puedes elegir una región que siempre esté visible algo así como una utilidad que siempre está visible pues por decir que ya viene a mí y tener aquí un widget ya no sé qué pero pues eso es algo que se le puede sacar mucha chicha que nosotros todavía no lo hemos mirado tampoco o sea lo hemos mirado así en plan técnico pero no tenemos nada así y esto ya existía existía para service o sea para service cloud para caso para seguro me parece que lo compraban y entonces lo tenía para entonces eso lo han generalizado y ahora existe para el año y tú te tocieras una consola de lo que quieras y creo que para service también existía vale luego el tema del app builder puede estar metido también mejora constantemente esta es la herramienta de la cual puedes montar tus páginas con la gana y demás mezclarlo los componentes que vienen ya hechos y lo que sea y entonces aquí alguna de las cosas que han metido pues en general todos los componentes que van metiendo en lo que es para decirlo los va metiendo aquí también no siempre porque por ejemplo otro día me pasó que quería poner que quería poner las packs si creo que fueron las packs bueno no me acuerdo exactamente que iba a hacer algo de un layout que yo quería que aquí disponible y no estaba y estaba siempre tenía que tenía mucho cuidado porque hay mucha discaridad entre las diferentes interfaces y demás y vale si otra cosa que hay si no pasa la siguiente ya porque lo otro es de las también esto es lo que quería decir yo es una funcionalidad que tú puedes definir cuando quieres que lo suponentes tú puedes decir muestra este componente de la página solo si el amount es mayor de 50.000 por ejemplo y eso le está defendiendo también poco a poco y ahora por ejemplo puede consultar tu site de esos filtros de visibilidad como por ejemplo el rol del usuario relacionado y las oportunidades de la caos o no tiene lo que sea o incluso en qué pantallas está viendo si se está viendo en un móvil no nos muestra este componente que está con y cosa que sale en el roadmark pues no, no, no esto va a ser directamente de con el twitter y en el roadmark que puedas ocultar una cosa en base a gusto en permisos que sobre ejemplo era algo típico que se utilizan las visuales y se puede meter aquí en presiones más comunitas de lo que hay ahora mismo vale otra cosa que han metido no sé por qué no sale y es es el tema de esto lo habéis visto vosotros vale pues está muy en las páginas de Facebook le pones aquí punto arriba y le las pone como si estuvieran en Lightning Spirit es en clase creo que se quedan como clase y en Lightning Spirit que aparecen como si fuera Lightning Spirit entonces está bastante chulo es muy fácil o sea en vez de coger tu página e implementar Lightning pues le pones esto y ya está que pasa porque la página no puede tener cosas custom demasiadas sino que tienes que haber utilizado casi en algunos casos estamos teniendo que meterle mano a la página pero si es menos malo que si tuvieras que montarla de nuevo Lightning y esto lo han hecho crear en la sala también desde hace año y luego el tema de los componentes pues siguen saliendo componentes ¿vale? la Samed se llama por ejemplo Lightning Record Form que está muy bien porque te permite hacer un formulario que te existe tanto para bueno lo puedes conformar para que sea un formulario de ver un registro de editar o de me parece que puedes hacer un redolín bueno hay varias opciones ¿vale? para verlo luego encima el Record Form este utiliza el Align Data Service que eso tiene una cache por debajo entonces si tú tienes varios formularios de la página o lo que sea solamente lo está cargando una vez y además esa que va a ser compartida entonces si tú por ejemplo cambias algo de un registro en uno de los componentes que tiene en la página ese cambio se va a reflejar en los otros componentes que tengas por ahí entonces está muy bien o sea tiene mucha funcionalidad o sea que ya está integrado simplemente utilizando ese componente está utilizando el Lightning para que no y además es fácil de utilizar de eso primero sacaron el Lightning Data Service y tenía que el Lightning Data Service era como una caché y tú lo aparentenías que definiste tu formulario con tus input fields con no sé qué luego sacaron el Record Inform y el Record End Home que era la versión Vue y la versión Edit y ahora han sacado este que hacen las dos cosas a la vez y otra vez que no se me acuerdo lo que era no sé qué y luego también que el Lightning Data Service que es ponente para hacer gris ha metido a por fin el Lightning que tú puedes no para todo tipo de campo pero por lo menos para casi todos menos Lucas y Pipis para el resto pues ya puede configurar la tabla para que tenga el Lightning Data Service y ya está ya eso son las dos 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 y esto yo estoy aquí en la keynote de Lightning y contaron esto que está bastante bien porque al principio cuando empezaron con las migraciones de Lightning pues yo tenía que buscar un poco la vida de cómo se estaban las personas en la línea y ahora han sacado una serie de herramientas que te ayudan que está muy bien entonces una de ellas es el Reading Check esto ya está pero simplemente es que tú lo pasas y te dices si tienes que cambiar alguna cosa o no esto te dice también qué páginas visual force necesitan un cambio para pasar a la línea y me parece que había también otro que te decía si las páginas visual se están utilizando o no o si no se está utilizando para que te quede cambiar un año esto es un optimizador que ya estaba antes y no solamente por la línea pero si te da un proceso por respecto a la línea y esto está muy bien porque hay una herramienta sabéis que los botones hard script por ejemplo ya no están soportados en el experience pues hay una herramienta que te nos convierte nosotros no hemos cambiado todo mano pero ahora es una herramienta que te lo hace también y hay también porque los attachments ya no están soportados en el experience es una de las recomendaciones para salir a face pues ahí te ha sacado una herramienta que te pasa los attachments a face vale y esto por ejemplo a nosotros no nos sirve porque es una es una aplicación que tiene que instalar el valor del cliente para saber quién está utilizando la línea experience y quién o no pero para vosotros sí si queréis saber tener esas estadísticas pues hay otra herramienta que la instala y te utiliza y te está muy bien ¿Dónde está? Bueno pues comentaros yo tampoco soy un experto en ser 4DX espero que todos lo conozcáis alguien que no conozca lo que es ser 4DX nos cuenta ¿Puedo decir que es como una especie de conjunto de herramientas que nosotros por ejemplo aquí fijábamos nuestros líderes fijábamos varias cosas para para hacer un deploy tantos códigos etcétera lo que siempre estamos haciendo ahora es un cargoto ¿vale? los líderes nos definen como para desarrolladores pero bueno no quieren quizás solamente esto como un pose para desarrolladores ok lo que quieren es que puedo utilizar con consultores con desarrolladores que sean notificativos lo que nos permite 10 es favorito el que porque ellos apuestan más es por el Visual Studio Code a través de la consultora de Comando de Visual Studio Code que hace su deploy hace tu proceso de crear tu código que hagas como tu por ejemplo tu de de ahí también metido bueno este todo poco más unificado evolucionan ok casi siempre van a sacar cosas nuevas como garantía a lo largo de la año etc lo que están haciendo con VX es usar a los usuarios tanto a los que utilizan Salesforce como a los que no en este caso los usuarios son desarrolladores entonces están intentando ver las necesidades que tienen los desarrolladores y intentan crear esta herramienta para que sea más fácil desarrollar programar una cosa que están ya a punto de sacar y lo que están anunciando aquí es packaging a través del VX esto lo que sí decían es que estalla a puntito a puntito entonces las nuevas características que tenemos y lo que va a salir en un futuro de VX es una cosa como esto metatata metatata se ha encontrado con problemas puede dar problemas a la hora de intentar subir a nuestra obra nuestras configuraciones etc lo que estén trabajando ellos es por desarrollar herramientas que hagan todo esto más consistente ¿de acuerdo? que hagan que la experiencia de desarrollar con VX sea mucho más sencillo lo que pasa con aquí es el el es el es una una API que todavía no está listo pero que lo quieren sacar lo que es yo sabré el tiempo de ver voy a estar de ahí en lo que es fácil y yo creo que puede dar a un ubicar nada más que de esto entonces yo animo a un poco porque me necesitaba así en el que estaba simplemente que eran unos paquetes pero además tiene una cosa ¿vale? como para poder manejar Metadata etcétera yo lo digo tengo un ojo porque tiene una muy buena aplicación el VX Pro de Comor Vibrary vale aquí lo que han hecho como comentaban antes que son como un punto de que quieren integrar en favorito y lo que quieren al liberar librería es que si tú ves que hay una carencia de algo de alguna app que puedas crear por ejemplo para el uso de CIDOC tú libremente puedas crear más más de la librería librería etcétera y haciendo mano puedes crear tus propias aplicaciones para el TIL para hacer lo que tienen es el OCLIF que bueno es open source vale es el open source framework y es un premio para desarrollar plugins o apps para CLIF ok entonces tendrías que descargarte lo entiendo utilizarlo para crear tus aplicaciones para luego puedes subirla compartirla limpiarla como quieras y bueno y de última lo que vamos a ver es una demo de cómo funciona el app que básicamente bueno una cosa que podemos hacer es hacer de porque no sé eso es en un or normalmente va a ser para de ver lo que podemos hacer es conectarnos a una or de producción y reproducir con nuestro código local lo que se acaba de lo que está pasando en la or de producción con esos datos reales ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí de puesto porque el grupo hace un vídeo con esto claro este se va a lo que es con el de visual estudio tendrá que tener una posición con la otra posición no en el trabajo local también que va a con tu prescone que va a lo que tú comentas por ejemplo eso es no no funcionaba pero es porque como tenemos que el reaccidente pues le paraba a él entonces le consumía muchísimo recurso y por eso era tan malo se va a por el otro que no ha estado durando en lo dado desde un lo que lo local mismo que el de la cedera y solo para todo yo lo mantenga mi ente lo lo que tenía es que claro que tú no podías pero al menos iba su puerta de la ley iba haciendo poco a poco pero si que de recrearlo el código justo normalmente a los que te ha quedado lo vas a ver pues antiguo sanja alfonso al psicologico y ya está y no 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. Let's see how we can think about this. Okay. Let's use the replay debugger to debug this. Logging is still active, and since we've just gone through this scenario, we've already produced a debug log in the backend. So all we're going to do is grab the latest debug log using that command again. And I also want to set a break point in this method called fine matching handler if possible. And the reason I know this is because this method is responsible for figuring out which handler to use depending on the topic that we provided to Tremont. So I'm going to use a launch configuration that illustrates the fine house problem that we just saw. We're going to start a debugger session and run to that break point. I'm going to step over real quick and see that there's a variable called utterman's matcher that doesn't seem very useful. Right? It's just a string that says it's a delegate function. So this is a difference between replay debugger and interactive debugger. Replay debugger is not capable of showing as much information for now. So we have to help build a little bit. And we can do that here with a couple of code changes. So let me kill this session real quick. The first code change is to extract the regular expression string from that delegate function that we just saw. And I'm also going to use system.debug to print out that regular expression string. After I save this, I'm going to push my code to the server. And then we'll run through the scenario again with Tremont. So we're going to put in a space, find house. And the issue is still there because we haven't traced it yet. But now we can get the latest debug log. And I'm going to use a launch configuration that illustrates that find house problem. But this time more clearly. Go ahead. Now the break point is still there. So I'm going to keep it there. And we're going to launch the session and run to the break point. So a couple of things happened. We see a variable here called pattern to match. But now this is more clear. We're going to see that this is actually a regular expression string. It's not the one that we want to use to find house. But at least we see something more that is a delegate function. And then also the system.debug code actually prints that line into the debug console at the bottom. Oh, that's really useful. Definitely. And the best part about this is I could be browsing other text files. And there's a link here that will click and take me exactly where that line of code is. Very nifty, right? Yeah. I like it. So we're going to step through this method for a little bit. And we can see that it just keeps returning null. In fact, if we do this several times until we find the regular expression for finance, we can see that this regular expression is for a case insensitive search. It doesn't take into account spaces. So we were able to find the problem pretty quickly with the replay. So I propose we fix this real quick and call it in. No, 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 no. We cannot do that. You have to write a test first to reproduce this. You don't have to write a test, Jonathan. I'm thinking what my engineer had by now. Why didn't you write a test? Okay. I can do that. I'm going to open a test class and I'm actually going to cheat a little bit because I'm going to use a template to write my test for me. So this is a pretty crazy test. It just takes this, for example, pine house and give it that method that we were debugging earlier and verify that they've got a handle back. While we're here, we can add a couple more test cases because this is a very, this is a happy test case. So let's add some negatives. We know that there's a problem with spaces. So maybe something like space, find house. And we also know that the red is we saw earlier for case insensitivity. So we can do something like find uppercase house. I'll save this server and after a moment, we're going to run the test. So as expected, we saw, we see a test failure because we haven't fixed the issue yet. Okay. This is good. At least we can reproduce it and you know right now it's not fixed yet. We haven't covered the test failure. Yup. So let's fix that in the app real quick. Remember the, these topics. These topics are represented as custom objects in the app. So what we're going to do is we're going to find that custom object for find house. And we're going to change the invocation pattern so that it includes .star which means it will account for any character before and after. Ah, okay. After saving that, we can verify this in a couple of ways. First, it's being the unit test that we wrote earlier. So all we have to do is just to run the test again. And we should see that this test passes. Excellent. And the other way to verify it in the app is I just need to put in the topic that it could not take in earlier, which was space find house. And now we understand that topic. Okay. Excellent. I didn't feel bad. How do you feel about the bug? We just crushed it. I think that's good. I feel more confident that the DreamBot app is now more sturdy just because of music. Well, as you have noticed, basically, we're going to talk about the Visual Studio, we're going to charge it in a few months. We're going to charge it in the last two, as well, we're going to have generated TP. We're going to charge it. And based on it, it will be done. It is a very simple one. It is not much used, but it is, it is, the truth, the truth, the truth. Gracias. 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 Luego han metido una función para que pueda traerse el developer mail de los reportes. que son de la faz. Han arreglado el tema de los límites del campo, porque antes se contaban más de 50.000 registros, te daba el límite de no puedes traer temas de 50.000 registros, pero a ver, lo que estaba contando, no te lo estaba haciendo, porque se van a arreglar. Han metido un método para limpiar las visual force de mensajes, cuando está en el entorno de test, que es algo que también he estado creando mucho. Ahora se esfuerza que cuando se hace un deploy se cumplirían todas las clases, que antes no pasaba, solo se descompilaban las clases dependientes, en este luego había errores. Ahora ya eso sí que va a ser así siempre. Han metido una opción cuando ejecutas de mis test, para que calcule menos información de la ruptura de cólido, y entonces es una rápida de ejecución, si no está interesado, eso la puedes deshabilitar. Y el campo, el tipo de campo nuevo, que era del tipo TAM, ya es que hacía esa oportunidad, a eso había el TAM y el TAM. Y luego para las APIs, han metido en la de SAP y dos cosillas, una vez que puedes llamar a un endpoint para, en un campo de tipo de test, traerte la imagen que contenga, y el otro es la Composite API, que también no lo utilizamos, se supone que es como para hacer requests agrupadas, de muchas, de muchas, de muchas y demás, pues en esa API antes no se podía utilizar colecciones, de muchas, o no sé, de casi así. Si no lo habéis visto nunca, salimos porque también es una aplicación para traerte tanto metadatos como datos, y es la propia que utiliza Salesforce, la que ha utilizado Salesforce para hacer la aplicación de Salesforce One, y nosotros hemos hecho pruebas de montarnos aplicaciones fuera de Salesforce, y mostrar casi la misma que tiene Salesforce, utilizando esta API. Y antes está más limitada, pero le han metido un montón de cosas en las AMER, como que puede traerte this views, la lista de registros visto recientemente, y la aplicación. A ver, que ya oficialmente han dicho que el plugin este de Eclipse, que no lo van a seguir haciendo. Sino que ya el dedito recomendado es el Visual Studio Code, o es que te que estoy utilizando el TNG. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, para los valientes, un buen regalo. Gracias. Gracias. Ahora no. A ver, que... Ahora es el corto, pero se me pregunta muchas cosas. Y entonces, han hecho un hashtag que se llama... Gracias. 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 Han sacado un hashtag, ¿vale? ¿Y tú, pero? Como la comunidad de Salesforce. En la Trailblazer Community, con esa con un hashtag que es Salesforce, ¿vale? Y no han dicho que si querían como hacer unas fotos, que lo que pues ahí es que me es que si queréis, pues si queréis, pues darle un mensaje a alguien de, goodbyes, Facebook, no sé qué, no sé cuánto, pues que si queréis hacerlo. Que, que la idea es hacerlo y subirlo a Twitter. En plan, pues, si está maletido, pues, quizás. Pero que sí, mucho. Gracias. 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 Gracias.